Hola, ¿cómo le dicen en tu país a una calle como ésta? En mi país le dicen avenida, pero en inglés hay diferentes nombres para calles como ésta. ¿Vamos a aprenderlos? ¡Vamos a verlos! Autopista, freeway. Vía arteria, highway. Calle, street. Callejón sin salida, dead end street. Calle con sentido único, one way street. Callejón, alley. Camino, road. Rampa, ramp. Vía férrea, railroad. Acera, sidewalk. Peralte, super elevation. Cruce de peatones, crosswalk. Intersección, intersection. Semáforo, traffic light.